Un gato Está bueno ese que tiene que volver Ahí está Jajajaja Róbalo que corrió muy bien Ay Jatubecha Jajaja Que buenos pargos Los dos los voy a echar para acá ah Aaaaaaaaaah Ahí esta Jajajaja Róbalo, pado Pado Vamos por el otro Pues no hay un gato está bien mordido esta tambien esta tambien casi me meto la camara esta muy bueno me lleve cansado yo este es muy zarandeable muy zarandeable no quiero aqui lo gana venga che conchu venga che ay este es el oso ay lindo jajaja bien pardito esta muy bueno muy buen pardito voy a ver si anda el otro voy a ver si anda el otro pargo yo quiero uno de yo creo que es el que te abullo ya jajajaja bien ya valio la pena ya valio la pena ya valio la pena ya valio la pena ahi esta ahi esta levantelo esta buenisimo esta buenisimo esta buenisimo esta buenisimo ya como que ya tiene helado jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj burruñas que animalun que animalun que parabona viene bien agarrado eso es ya esta aca ahi esta bien dirá que bonito ah ah desde aca lo viste sobre el orgullo ahora si estas desquitando la fatiga la fatiga la fatiga ya lo podia mover mucho al salto a pesaditos al salto aca 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 Gracias.